Vestidos de negros, encapuchados, muy bien entrenados, porque por aliados soldados, ya van a ser falla y ellos disparan, no pueden callar. Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien corrompidos, se hicieron a tiro, al que se reviesa, tumba la cabeza, si es que bien le va. Y a los del gobierno, no quieren tomarlo, se escuchan disparos, repotrolados, así lo siente. ¡Ahí está! ¡Vengas un solecito, papá! ¡Agárrese, Alejandro Meleccio! ¡Arriba el caucito Perino, papá! ¡Agárrese, Melecce! ¡Ahí está la pulgada! ¡Es un sol de Nadalía Campa! ¡Desamarenta, Guanajuato! ¡Sí, señor! ¡Es el victimo! ¡Preparen al caminante al siguiente todo de la tarde, mi amor! ¡Aquí está la desmontada! ¡Dime, se le aplaude! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la desmontada! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la desmontada! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, policía! ¡Píquenle! Nos vuelven a cerrar Y con mi recorrido Y lo voy a empezar Hego siete de felicias Tengo ganas de amar Abrele Milo, abrele a su caballo, abrele a su caballo Milo, ya le pico, agua sagua. La historia de siempre, de un amor que se fue. ¡Abrele, abrele, pico! Sonido por un mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga la pierna! ¡Venga la pierna! ¡Venga la pierna!